Preparados para un experimento, lo vamos a utilizar como conejillo de indias al profesor. A ver, rectifico la confianza de un profesor en sus alumnas después de varias semanas de... Exactamente. A ver, profesor, yo este... Ahí como está yo me la pongo. De verdad. ¿Se la puede poner usted? Por eso te digo, le vas a ponérmela y tú con ti no vas. No, por eso no vale. ¿Cuánto le vas a poner? 1.5. No, más poco. ¿De cuántos centímetros es? No, ese poquito, profesor. Pómedo, pómedo. Tapate, tapa, tapa. Pero rápido que estamos a grabar. ¿Y yo qué? No me enriquecien. Uy, pero no en la puerta, no en la puerta. Ay, sí, ya la pongo. Ya vamos, vamos. ¿Y si tú estás hablando? No, recién, recién, recién. Recién. Que no puedo, usted no es verdad. Señor, acomiéndome a... No, amiga. Ayúdame, por favor. ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Bravo, Luis! Muchas gracias. Te has ganado un premio. Muchas gracias. Un viaje, de ir y vuelta a tu casa. Mete, 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 ya, tranquilo. ¡Yiii! Por favor, gracias. Fuerte de claras. No puedo, cuando va a tomar a esta, según. Qué rayas. No, no. ¿Cuánto se te va a poner en el... Esta matemática no te va a morir, si ya te morirías. Se me va a morir. Está grabando y prueba. no me hagas que se quede danisha ponle un baque se te va a ir un baque no profesor dale no te salto no te vas a intentar te juro que no hay nueve en el lugar la 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 estoy poniendo yo gustos cuando hayLE oye Luisa dame buble la 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 va a ca mi hijo es de duele saque esa vas a dar un baque está bien bueno no yo primero se voy a decir si no traje no la la saqué se está gritando está gritando No. Es que no hace... No, no. ¿Cuántos hay que ponerle? Cuatro. 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 Cinco. Mucho. Ya. Ahí. Mira. ¿Cómo es eso? Preno. Que me limita. Profesora, ¿está haciendo más yo? No. ¿Y cuánto es lo que se pone? Para mí es. Para mí es. Está bien. Ahí está en la vena. Saca. 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 Está bien.